Tocame, veneno para dos Amado a ser así, como en el mismo cielo Cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero Mirándola sin ver, oírla sin oírla Dejando que los cuerpos piel a piel apaguen los sentidos Con el más delicioso licor, que pueda existir bajo el sol Somos tal para cual coincidencia, genial, casualidad Estaba deseando, por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte con palabras, cuanto te quiero Amado a ser así, como en el mismo cielo Sabiendo que te tengo junto a mi, después de tanto tiempo Justifica el insomnio de un mes, y mejor siempre tu lo ser Menos mal que al final, somos tal para cual y todo va Veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rojo vivo el corazón Juntos en un hotel de lujo, enamorándonos Veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rojo vivo el corazón Y juntamos nuestros cuerpos, y los dos amanecimos Veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Tócame, tó, 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 tócame Siento tus manos sobre mi piel Las sombras van cayendo sobre la ciudad Me encuentro tan solo, cansado de vagar Mediento de amor, de diversión Cuando te vi, no quise más vagar Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro el momento, lo vamos a lograr Tócame, siento tus manos sobre mi piel Quiero sentir tus manos sobre mi piel, sobre mi piel Tócame, siento tus manos sobre mi piel Aprovechemos que la noche es nuestra Las emociones confundan mi piel Tócame, siento tus manos sobre mi piel Ahora que está con nosotros, este bello amanecer Tócame, el fuego interior que yo poseo Todo entero te lo doy Tócame, porque al final de cuentas lo que quiero es convencerte Tócame, te quiero y te deseo Tócame, muestra es la noche Acércate y tócame Música 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 Gracias por ver el video.